Voy a correr el listado para ver cuántos somos, para dar inicio a la clase, jóvenes o las indicaciones que les tengo preparando. Anguizaca, José, ¿quién es Anguizaca? Presidente Ingeniero. Ya, active su cámara para... ¿Dónde está José? Por aquí ya le activé Ingeniero a la cámara. Sí, ya activé, pero no le sale. No sé si ya me puede ver. A ver, Rosano. Sí, ya jodan. Listo. Ya, ok. Listo. Buenas noches. Listo, pueden más. Si quieren desactivar. Diana, Anguizaca. ¿No es cierto, Diana? ¿Compañera estudiante? ¿Estoy en cuenta? Sí. Hola, Diana, Elizabeth. ¿Cómo está? Listo. Buenas noches. ¿Buri, José? José, Buri. ¿Está en camino? Miriam. Caraguay, gente. Presente Ingeniero. Por en Caraguay. Les veo, déjenme ver. ¿Qué está? Ya, Javier. Hola, Javier. Bien. Hola, está Ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo se va ahora en la actual? A ver. Cereño. Michelle. Joven Cereño. ¿Cómo se encuentra? Cereño. Ah, ya. Me avisa. Cereño. Yo veo. Si es que al final no se avanza. Yo creo que está queriendo. Michelle Cereño. Sí, ya está. Celi. Presente, Raúl. Presente. Buenas noches. Hola. Joven Cereño. ¿Nos escucha? Sí, sí, Ingeniero. Acabo de conectarme a la llamada. Ya, ya, joven Cereño. Estaba queriendo conocerles que escriben acá más web. Cereño Cueva, Cristian. ¿Dónde está Joven Cueva? ¿Dónde está Joven Cueva? Sí. No se ubico por los nombres de servicio de la universidad, pero no. Por nombre. ¿Sabía alguien? Perdón. No importa. Cereño Cueva. Cueva, Cueva, que no le vi a Joven Cueva. ¿Está ahí Joven Cueva? Sí, me escucha. Sí, sí, correcto. Solo que no le vi a Joven Cueva. ¿Dónde está? Bueno. ¿Se cambia? Ah, ya, ya le vi. A ver. Flores, Santiago Flores. Dejen de Ingeniero. Flores. Flores. Ya, Joven Flores. ¿Querés era? Presente Ingeniero. ¿Paúl? Presente Ingeniero. Ya, Joven Herrera. Jaramillo Andrés. Presente. Ya, Joven Jaramillo. Jiménez. Jason. Presente Ingeniero. ¿Cómo está el joven Jason? Lamas. Marlon. Presente Ingeniero. Marlon. Listo. Lozano. Inti. ¿Cómo está Lozano? Sí, estoy aquí. Ah, hola. Todo Ingeniero. El joven Buri, ¿no se ha conectado? Creo que no. Maracatus. Cristian. Presente Ingeniero. Presente. Hola, Cristian. Morales. Morales Belén. Hola. Hola, buenas noches. Nugra. Kevin. Presente Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches Kevin. Paccha. Carlos. Presente Ingeniero, buenas noches. Hola, Joven Paccha, buenas noches. Baladinez. Franz. Eduardo. ¿Cómo está Lozano? ¿Cómo está Lozano? Nuestro Paladinez. Paladinez. Pauta, Francis. Presente Ingeniero, buenas noches. Hola, Javier. Pesantes, Cristian. Presente Ingeniero, buenas noches. Hola, Javier. Presente Ingeniero. Toma, Mauricio. Presente Ingeniero. Hola, Javier. Presente Ingeniero. Buenas noches. Sáenz. Daniel, buenas noches. Sáenz, Daniel. Hola, Javier. Daniel. Sánchez, Luis. Presente Ingeniero. ¿Presente Ingeniero? Presente Ingeniero. Ah, ya, Javier. Ingeniero, si me escucha, presente. Sí. Joven Luis Hernán, sí. Vamos a buenas noches. Siavichay, Tommy. Buenas noches, Ingeniero. Presente. Hola, joven. Paul. Tandazo. Alexander. Presente Ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo está, joven Tandazo? Buenas noches. Presente. Sí, hola. Torres, sí. Torres, Cristian. Presente Ingeniero. Buenas noches. Ya. Su cámara, ¿puede encender, joven Torres? Está encendida, pero no sé, no salgo a usar la pantalla negra, no sé qué será. Algún drive, debe ser. Tal vez. Listo. Ya. Ya dejo de dar un dato. Resolver. Vera, Marlon. Presente Ingeniero. Marlon, Vera. Presente. Hola, joven Marlon. Vera, Marlon. Y Ville, ¿sí? ¿Sí, Jimmy? Espera un ratito. ¿Sí, Jimmy? Bueno, jóvenes, a mí creo que, ustedes no me conocen, mi nombre es Iván Coronel. Bien, soy ingeniero eléctrico y tengo una maestría de ingeniería eléctrica en la rama de automatismo y energía. Yo me han asignado la materia de proyecto de electroenergético. Realmente yo quería que esta materia sea un poco más constructivo, digamos el caso, que en un proyecto constructivo mediante las diferentes tecnologías que hay de generación eléctrica, pero, dado la emergencia sanitaria, vamos a manejarlo, creo que lo manejaban mediante, mediante informe, mediante recupilación, mediante una pesina, en su caso, sin tener una monografía, como quieran, de marzo. Para el caso, he estado revisando el sílabo que el compañero... Perdón, perdón, la dines. Perdón, perdón, la dines. Perdón, por llegar. Hola, joven, trans. Ya le... Yo le digo, aquí, perdón. La pantalla se comparte. Buri Nostra, para la dines, trans. Un día. Gracias. A ver, no soy muy grande. Me dicen todos, ya. Son un grupo bastante numeroso, son 30 estudiantes. Y la materia, como decía, la vamos a manejar mediante un proyecto, como tipo una pesina. No sé si alguien está haciendo las preces. ¿Hay estudiantes que están haciendo las preces? Nadie, no está haciendo, nadie tiene un proyecto. Ya. Y los proyectos que pueden hacer ustedes, ustedes están teniendo una materia que se llama ahorita... Yo la conozco como materia de distribución de energía eléctrica, pero ustedes la tienen ahí como sistemas eléctricos, sí, donde ustedes van a... Ven los diferentes proyectos de electrificación, que es tanto rural como urbana, mediante redes aéreas y redes soterradas, ¿no es cierto? Las están tomando de este ciclo, y ya la tomaron, jóvenes. No sé si es que me comunican. Muchas veces se dejan, se ir preguntando yo a los... A todos los jóvenes que están presentes, cuando contemos sus nombres aquí, y si alguien no está con nombre, yo le pido que lo agregue el nombre. No sé si me confirma alguien, cualquiera. Sí, señor presidente, están teniendo sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Como digo, en esa materia se ven la electrificación, proyectos de electrificación, tanto rural como redes urbanas, redes aéreas y en redes soterradas, en estructuras preensambladas, tanto en redes de media y baja tensión. Sí, hay otra materia que se llama alivina transmisión y distribución, bueno, seguramente que a ustedes no les conocen esa materia, y ahí se ven las... la transmisión, pero el ingeniero permite que se hace una introducción de las líneas y ven un poco los de flujos de potencia también, por ahí, pero bueno. Entonces, ahí queríamos ver qué proyectos pueden ver ustedes en sistemas electroenergéticos. Entonces, para mi criterio, ahora es muy difícil coordinar, ahora no sé cómo se coordina en trabajos. Ahora creo que vamos a hacer grupos de dos. No sé si es que haremos, si se logra hacer el grupo. Y quedaríamos con 15 grupos. Y alguien, bueno, que al menos queremos con 14 y media. Nadie podría hacer sólido así. Entonces, sería de pensar un grupo. Ustedes tienen la idea de la cómo es la estructura de los trabajos, si no se sientan, han dado informes. Ustedes saben cómo tienen que hacer la problemática. Levantan información, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes no pueden ir así, pero más, lo que sí pueden hasta el momento es hacer investigación bibliográfica. Eso sí puede. Y esperamos que pase y que esta emergencia sanitaria que tenemos y a días futuros podamos vernos en un aula en plaz. Al resto de compañeros, estoy dictando las materias también de márgenes eléctricas y la materia de proyectos eléctricos, perdón, accionamientos eléctricos. Y, como ustedes, tengo el proyecto de eléctrico en general. Ayer les digo lo mismo, la universidad es la parte física, se encuentra loca, pero ustedes son la unidad nacional de la universidad, por la parte física está allá, pero ustedes que estamos en línea, son la universidad, así que no piensen que están fuera de clases, están en clases, jóvenes. Ahora, les voy a compartir yo el sílabo, veamos lo que, o sea, lo que está programado, diremos para la materia, sí, jóvenes, y ustedes me van, si tienen dudas, sin que me van a hacer reconocerse, esta conversación, sí. Entonces, el proyecto de eléctrico energético, ya. La materia, ustedes aún ya están en un paso para salir de la universidad, están en un paso para convertirse en ingenieros, así que jóvenes, necesitamos formarnos y hacer las cosas de la manera adecuada. Entonces, esta va en común con la materia de sistemas eléctricos. Entonces, aquí tenemos los objetivos de la asignatura. Dice que diseñar proyectos de investigación relacionados con los sistemas eléctricos de distribución y calidad de la energía, establecer los parámetros de operación y funcionamiento de los sistemas de distribución de energía, evaluar proyectos de inversión relacionados con instalaciones eléctricas de media y baja tensión, que ya habíamos, o lo que se había dicho recientemente, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? A mí me hubiese interesado, pongamos, si alguien tenía un, ya estaba haciendo proyecto de tesis y estaba en inmediato una investigación, que podrían presentar como proyecto en esta materia. Pero si alguien no tiene, o si alguien se interesa investigar una línea de algún tema, podría hacer en nuestro trabajo de titulación, podría adelantar en esta materia y podríamos establecer así mismo, con un cronograma, y todos puedan encontrar dentro de... Jóvenes, hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Cuéntenme para ir chafando dudas en qué puntos que ustedes tengan. ¿Les parece, si fueron grupos de dos, ustedes trabajan en... Pueden trabajar en Google Docs, en el Skype, y pueden ir redactando, pueden ir coordinándose de la música, y hoy es que hay más tecnologías que mandan a hacer, hay muchos medios digitales que pueden interactuar y trabajar con dos personas en un proyecto. Pero si alguien quiere hacer solo, o todos, dejamos de dos, pero con Dios, quedamos los 30 estudiantes. No sé si es que me comentan, joven, inquietud desde aquí. ¿O voy preguntando uno por uno para poderles...? Sí, no habré problemas de trabajar en grupo. No sé, joven, Franz, piensa, o joven Eduardo, de dos, ¿está bien? Sí, así nos podemos apoyar. Sí, generalmente, es mi idea que a veces están de ellos que a veces piensan mejor que una. Esa es la cuestión, que se apoyen. Uno dice, a ver, hagamos de esta manera, otro de esta manera, pero siempre cuando ustedes... Yo podría dejar grupos de afinidad, ¿sí? Así mismo, ¿para qué? Pero si no quieren, pueden hacer aquí un sorteo. Entonces, joven, la noción del compañero. Por afinidad creo que ingenieros sería mejor, más... Sí, yo también pienso que es así siempre. Siempre yo también he tenido cómodos. Eres estudiante. Siempre tenía mi grupo de compañeros con... Para evitar inconvenientes. Sí, porque generalmente a veces... Ah, no, 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 ni, no, no, ni, no, ni, no, ni, 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 ni. Claro, no, ni, 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 ni. Así es, sí. Y evitemos las cosas. Ya, jóvenes, verán, piensen ustedes por momentos, ya vayan pensando cuáles serían los grupos de afinidad. Yo tengo 30 participantes, según lo que dice el EVA o el listado que les coge, hay 29. No sé quién no está dentro de él. Ingeniero, es que en mi caso tengo un pequeño problema en mi casa, por lo que mi hermana, bueno, tenemos una laptop y la computadora de mesa, pero la laptop la está ocupando mi hermana, entonces yo ingresé a la pantalla de la computadora de mesa, en la cual no tengo cámara, y estoy del celular para poder comunicarme con ustedes. Entonces, en el celular tengo la cámara y micrófono, y puedo ver la pantalla grande en la de mesa. Entonces, por eso que salen dos, dos, dos. Sí, no se preocupe, ya, mejor que me avise. Yo pensé que alguien no está con la matrícula, diremos, asentada, diremos. Sí, entonces, con eso está bien. Ahora, ustedes jóvenes, no sé en qué proyectos quisieran trabajar. Esa no quiero saber yo, por un momento, en qué proyectos pueden trabajar. Ustedes van a decir, o ustedes van a tomar la materia de sistemas en el ex-contribución o no. Sí. Está en paralelo con eso, estamos al mismo tiempo. No lo sé cómo lo pueden ver ustedes, o pueden ver redes de distribución que están yendo a ver ahora. O pueden, no sé si ha pasado accionamiento eléctrico y tienen también conocimiento, pueden hacer otras investigaciones. Hagan cuenta que es un proyecto, ¿sí? Bueno, yo podría darles una idea, digamos así. Y tal vez usted no nos puede dar algunas alternativas de qué proyectos podemos ir. Sí, ustedes pueden hacer, digo, pueden hacer de una electrificación, si quieren. De una lotización, digamos, ¿cómo se electrificaría un centro poblado? O sea, digamos, por ahí hay una lotización de unos 25 lotes o 20 lotes. O sea, que no sea muy pequeño. ¿Sí? Como se acepta el proyecto y lo haríamos. O sea, ustedes los realizarían, nos darían toda la problemática, la situación, dónde se encuentra el proyecto, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Tanto las dificultades del caso y los representantes. O sea, no nos compliquemos muchos jóvenes. Y yo también les podría guiar de la educación en la jornada. En algo que no sé cómo. O sea, pagamos esto que sea más de interacción. Eso, y les, o sea, les puedo dar muchas, 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 muchas necesidades. Pongamos un caso que tiene la idea de conectar en su casa. Diremos un caso sobre esto de la regulación de dar con él. La regulación, no me acuerdo, no quiero dar, creo que es de 0, 3, 28, no sé bien, no sé bien con esa. Que es la conexión de módulos, paneles fotovoltaicos. Pero, ustedes saben, la energía excedente se va a la red mediante, como si fuera una gran batería, como archivada, diremos. Y al momento que ustedes necesitan, las redes de compresa, o sea, del Estado, o sea, todo lo tienen, no la venden. Antiguamente, entonces, podían vender la excelente energía a 11 centavos al kilovate de género. Entonces, se pueden hacer una pequeña, un pequeño proyecto de generación eléctrica en su vivienda. Puede ser como energías alternativas, ¿no? O sea, solar, eólica, o alguna otra, un tipo de energía antes antiguo que se vean. Entonces, biomasa, etcétera, algún otro sistema que ustedes conozcan. Y se podría hacer un proyecto. Sí, por eso es un proyecto. Alguien, ustedes tienen una idea. Yo puedo hacer un estado más o menos que pueden hacer, pero está abierto. Hay tesis, ponemos que alguien está haciendo un proyecto de irrigación. Hacen una captación de un río. Puede hacer esa captación una mini turbina, qué sé yo, y a la vez genera y a la vez tiene para cien. ¿Sí? O alguien tiene un proyecto de generación de energía solar, tenemos. Y también para bombeo de agua, quizás para lugares áreos. Pues podemos hacer algunos estudios. Alguien quiere hacer cogeneración. Alguien quiere hacer un estudio de generación de chihuida. Hay mucho. ¿Quiere alguien hacer un proyecto de geotérmica? De generación geotérmica. ¿Sí? Hay tantas cosas como pensamos. Además de los sistemas eléctricos de electrificación. No nos quedamos solo ahí. Sí, jóvenes. Si alguien quiere hacer una lotización, diré un caso medio grandecita, donde nos saquen todos los materiales. Entonces, todo, todo lo que es un contenido de obra, materiales, cómo quedaría en el diseño mismo, la capacidad transformadora, las líneas, etcétera. Todo el dimensionamiento que es una red eléctrica. Tanto si es soterrada, con dimensionamiento de pozos, etcétera. Ahí tenemos que ver cómo es el lugar, cómo es el terreno. Ahorita podemos acceder a Google. Vamos a Google. Google, esperemos que las imágenes nos ayuden y podemos ver el sitio. Tenemos ahí coordenadas, podemos observar el sitio, si es ladera o no ladera, pendiente o no pendiente, es conveniente, o quiero decir en este caso, redes eléctricas aéreas o redes soterradas. Entonces, eso podría ser un proyecto también. Sí. Esas son, o sea, las que me vienen a mente. Podemos sacar muchos más ahí, muchos más proyectos. No sé, alguien quiere hacer eficiencia energética, pero tiene una idea de hacer un cambio de pocos... Ahora, si cambien de ciencia, no hay mucho. O sea, si se ocupa, es muy poco. Quieren hacer de tecnología, mi niña. Quiere alguien hacer cambia a tecnología, leer los focos de lámparas fluorescentes compactas, también puede ser. Pero tenemos que ver cómo, a qué aplica, a dónde y cómo. Para eso es el estudio, jóvenes. Sí. La identificación del problema, los antecedentes, la justificación por qué es viable el problema, etc. Sí. ¿Alguien tiene puntos, jóvenes? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, joven José. Hola, buenas noches. Este, yo todavía no asistí a la asistencia. A la... Ya, no, sí, no, 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 no se conectó pronto, sí. Sí. Ingreso pronto a la reunión, sí. Sí. Solo eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo lo que, en resumen, era que... Vamos a formar grupos, ¿sí? Al momento que iba a que me asignaron esa materia, pensaba ser que ustedes hagan, diremos, pequeños maquetas de proyectos electroenergéticos. Y, a más de lo que estoy pidiendo, pero ahora por la emergencia sanitaria que vivimos, digo que van a hacer ustedes un proyecto tipo como una monografía, una tesina. Pero tienen que ustedes identificar un problema con todos los lineamientos que se dan, ¿no? Que se podría buscar ahí lo que se da, tienen que hacer iconogramas, tienen que hacer justificación, viabilidad, todo eso que se van a buscar. Ustedes están más acostumbrados al tío, pero también yo no podría compartir los... el formato de cómo tenían que presentar. Y sería generalmente el formato de las peces que se manejan bien jóvenes. ¿Sí? Sería tipo un proyecto como una tesina. Entonces estaba... daba ejemplos de lo que pueden hacer, pueden alguien por ahí tener... conseguir una anotación. Y electrificar. ¿Sí? O en su caso podría... Sí, sí, ese sería mejor. Si les doy yo, lo haría... lo haría a mi manera, les haría así, así, así. Total. Yo me lo mejor sería el que les pueda ayudar, decir, así hagan de alguna manera, algún concepto. Si más... si les doy yo una que conozco, ya les voy a decir, esta hagan así, por aquí, por allá, sería muy fácil de eso. Más que ustedes investiguen, ustedes mismos se vayan planteando las dudas, se vayan sacando también las inquietudes, si yo les podría colaborar, sino que ustedes vean que están con dudas, sino que yo podría también estar dentro de mi alcance, de mi conocimiento, si no buscamos también intervención. Por alguna... Y les decía a sus compañeros joven, que son 29 estudiantes, por lo tanto, pensemos en dos grupos. O sea, perdón, pensemos en 14 grupos de... de dos, ¿no? Y si alguien quiere, que haga solo. Pero si es que no hay solo, ya nada, se me va a tocar hacer un grupo de tres, pero el grupo de tres siempre es... el tiene más carga, siempre es el mejor que tres. Entonces, vean ustedes, jóvenes, si yo les he dicho que que se treunan o a sus compañeros de esto que se hagan grupo con afinidad, ¿sí? O con amistad, o como trabajan, como estudian, etcétera, etcétera. Con poco a temas. Los conocimientos de ustedes. Para no hacerles yo un sorteo ahí para que se vaya interrumpiendo. De esas formas. ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta el momento? ¿Todo se entendió bien, ingeniero? Ya. Bueno, sería en Loja, en Loja también. Ustedes saben, en Loja tiene el proyecto billónaco con 16.5 megavatios. O sea, tenemos una buena velocidad del viento. Pueden haber también quizás un estudio de generación eólica. Ustedes saben, ¿sí? Ustedes tienen que hacer todo un estudio de a qué lugar van a poner. Hay el segundo proyecto de Loja que van a hacer, ¿no? Etcétera. Hay lugares. Si alguien conoce un lugar puede haber un aprovechamiento de ese tipo también podría hacer un proyecto. Entonces, eso es un joven si desde aquí como mucho es eso. Además de eso pueden hacer otros proyectos. No estoy hablando de proyectos de eso. ¿Sí? Es un más de el conocimiento. Ahora, jóvenes, también lo que necesito, además de eso antes que se me vaya la idea, necesito que ustedes ya tienen un representante del curso porque están pidiendo las autoridades que los cursos o los estudiantes tengan ya su representante, su presidente, digamos, en su caso. Entonces, no sé si ustedes ya lo tienen. Y es que me hacen saber por todo. Sí, efectivamente, bueno, en mi caso yo creo que Daniel Sáenz cuenta con todos los recursos para mantener informado al curso. Entonces, creo que él sería nuestro representante en este ciclo. Daniel Sáenz. según el joven Michel Sereño, dice que el joven Sáenz tiene todo el apoyo. Ahora, el joven Sáenz, ¿qué dice usted? No tiene ningún inconveniente. ¿Qué dice el resto de compañeros? Necesito más más pronunciamientos de ustedes para quedar ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con el compañero Sáenz, Daniel, que quede sentándole? Genial. Estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está. Estamos de acuerdo. Listo, jóvenes. Entonces, ya, no nos hagamos más. Entonces, joven Sáenz es el presidente. Yo siempre tengo mala memoria en los en los nombres. Vamos a utilizar ese más. No sé si me queda más. Joven Sáenz es el representante del curso. Entonces, le hacen saber al otro, a las otras clases de los ingenieros quién es el presidente. Jóvenes. Ya. Verán, jóvenes, el día miércoles, vamos a tener este miércoles que viene, vamos, tenemos otros domingos a las 10 de la mañana con gestos y se va a tratar de la expresión de las notas. No sé si es que en otro curso ustedes les dijeron lo mismo porque alguien ya socializó los sílabos pero el problema es que dice que no que no lo hagan todavía porque están abiertas disposiciones por decir un caso. Que el 40% sea diremos en pruebas por decir un caso. ¿Sí? Y el resto sea parte y pase. Entonces, eso que hagamos en definir bien para poder subir el sílabo y los que quieren subir lo van a tener darle de baja digamos y darle el actual. ¿Sí? Entonces, también es jóvenes otro tema. Pues, yo también tenía que socializar con ustedes directamente la clase, digamos, sobre el modo de calificación del porcentaje. Pero ahorita veamos el porcentaje que tiene asignado el anterior profesor que vio esta materia en el ingeniero Ficote. Los profesores de sistemas de derechos se lo tenía de la siguiente manera. Ya. Ustedes todos pueden ver, por lo tanto, dice que ejecución del proyecto ha sido el 60%. Ah, tienen que hacer un artículo técnico, un artículo técnico. No es más que ahí les voy a indicar yo cómo se realiza. pero van a tener que utilizar no las normas SAPA, sino van a tener que utilizar las normas IEEE, que es el artículo técnico de la bibliografía. ¿Sí? Para la profesión de la redacción de la bibliografía. ¿Sí? Tienen el artículo técnico, documento técnico y finalmente tienen la ponencia que tienen que presentar su trabajo. ¿Sí? Los latones tienen 10%. ¿Sí? Entonces, se puede poder ver cómo están en ese modo de que están estas tienen autoridad. Ellos me dicen que lo que les había comentado, el valor que tienen de las pruebas en este caso, tal cosa. Con ustedes no hay mucho problema porque pensan que es más no tan pruebas sino es más un proyecto. ¿Sí, jóvenes? Pero igual voy a coordinar eso. Entonces, esto es lo que ha tenido el ingeniero Jorge que así lo manejaba y veamos cómo manejamos. Es que me pueden, si me dejan manejar lo mismo, podría dejarlo. Si no, podría subir en una ponencia un 20% y nosotros quizás bajar un poco en el resto de asignación de noves. Eso es por el momento, jóvenes. ¿Algo más? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Ninguna, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Díganme, Luis. ¿El tema del proyecto hasta cuánto tenemos fecha de pensarlo y analizarlo para comunicarle a usted? Sí. Yo les voy a dar 15 días, jóvenes, desde hoy día. El próximo lunes de hoy en 15 me darían ya a conocer los temas. Hasta eso, en la próxima clase yo les iba a buscar a enviar el formato de cómo se presentan las tesis. ¿Sí? Eso sería. Y más sería solo para si alguna duda tienen, me hacen saber si decir podríamos trabajar en los proyectos mismos dentro de 15 días. O si me pueden dar más pronto, mejor todavía. Quieren 8 días porque es muy corto. Hasta que ustedes lo analicen, les piensen qué es el problema que piensan hacer y ahí podemos ya tener ya una base sobre qué es lo que van a hacer ya. ¿Tienen alguna idea? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, Jorge. En base a socializar la problemática o el tema que tengamos, ¿lo vamos a hacer por medio de la plataforma Zoom o podemos escribirle directamente a usted al WhatsApp o al correo? Ya. Verá, no, hay que ver que no hay temas muy repetitivos, no hay mucha gente que quiera hacer lo mismo en todo, hay que ver qué es lo que toca, pero creo que sí sería bueno por el Zoom para que vayan dando a conocer cada uno. Vamos a formar cosas, quiero que para mañana, ¿cuándo? ¿mañana tengo la próxima clase? Mierdol. El miércoles, ya. El miércoles tengo la clase, hasta el miércoles ya quiero que me den los nombres. Hacemos como hoy, logramos la reunión al día para la hora que toca y les envío el link de ingreso directamente, porque cuando programé las clases ahí en el EVA, me dio un problema, pues ahora me manejo directamente al momento de la consultación. Yo les explico al WhatsApp, les doy el link y ingresamos. Puede que el EVA ya recorre el problema que tengo ya en el EVA, ¿sí? En las sesiones recurrentes que programé. Y tengo un problema. No sé si alguien intentó ingresar ahí hoy. Nadie creo. Sí, pero solo esperen que inicie la... Que la inscripción... Ya, ya que cuando ingresaba yo no tenía ninguna clase programada, por eso era que directamente le programé en la clase y directamente les envié y yo para poder ir permitir el acceso. Ya, jóvenes. Entonces, esos jóvenes, piensen ya más o menos que pueden hacer y ustedes ya pueden hacer el grupo. Cuando alguien piensa hacer un grupo de tres, me avisa. Si alguien quiere hacer solo, me avisa. Y los que quieran y el resto que quedan dos, me importa. Si alguien quiere hacer solo, así hayamos tres grupos o tres personas que quieran hacer solo, no hay problema. Pero es una opción de que puedan ver a un compañero. Y porque estamos con un impartido en su casa podríamos acceder a alguien que quiera hacer también el tres. ¿Sí? Pero entre dos coordinan mejor audiencia. Más por ayuda a la computadora. Ustedes saben que pueden hacer grupos, pueden hacer audiencia. Estas servidas de llamadas y pueden trabajar tranquilamente. Eso, jóvenes. días, joven Daniel. Sí, solo voy a darse formato de la de cómo hacer cronocama y las tres en el caso. Solo es formato. El formato de presentación ya es de ustedes. Si yo le doy un formato ahí solo ponen, 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 ponen. Es muy fácil. Sí, no tengo ningún formato que manejar a lo más de lo cuando yo tuve esa materia misma que era no teníamos formato. Eso, jóvenes. Venga, respecto a formatos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya que en las diferentes asignaturas que hemos tenido se maneja hemos manejado diferentes formatos dependiendo el que es el ingeniero nos impartía o elegía. Ya. Ya. Verán, jóvenes. En mi propia experiencia yo siempre iba cogiendo el mejor formato. Si alguna vez uno cuando se empieza no sé si empieza diremos con el con mejor formato siempre desde el colegio presentaba la carátula así presentaba un índice presentaba de esta manera así así manejaba así de esa manera pero después ustedes llegan y encuentran una mejor carátula una mejor presentación pues yo en mi caso siempre la iba le iba le iba diremos acogiendo siempre iba viendo ah miren como enlaces y así es la prensa actual entonces ustedes también deben tener un formato que a ustedes le agrada más que otros porque el que ustedes trabaja mejor y al que mejor ustedes parecen con presentación entonces ustedes yo les recomiendo que acojan a ese formato de cualquier materia que sea sí pero mandaran mandaran con mi nombre jóvenes sí no sé si es que respondí la pregunta de expresión de formatos sí 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 ¿alguna otra pregunta jóvenes? ninguna yo les voy a yo les voy a conocer jóvenes no sé de dónde son me olvidaba yo resido en el cantón Guarazaba acá en la provincia de la FUE sí y ya les dije mi nombre mi nombre es Iván Coronel soy ingeniero eléctrico y tengo una maestría también en ingeniería eléctrica en la rama de energía y la automatización eso pues puedo contar de mí si alguien tiene una pregunta más bueno conocimientos que tengo tengo conocimientos en tres de distribución de energía eléctrica en sistemas de potencia y todo lo que es el área de las matemáticas y de ciencias básicas lo que son los conocimientos que adquiere también tengo energía buena en todo lo que es la energía que se va a todo porque tiene lo que es ingeniería sí algunas tengo más conocimientos y otras menos es como todo lo mismo eso puede decir a ver alguien tiene una pregunta alguien quiere saber alguna cosa me avisa pues si no voy preguntando yo uno por uno voy a a preguntar de dónde son para conocer hay muchas cosas que ustedes ya llevan ahí cuatro años y creo que no hago un examen saber de dónde son un poco para poder socializar en esta oportunidad que tuvieron la dicha de reunir si alguien tiene alguna pregunta ingeniero disculpe una pregunta al futuro para avanzar por ejemplo respecto a las correcciones de los proyectos si podemos o si hacer digamos una interacción entre grupo digamos grupo y profesor no más para poder digamos ciertas correcciones hablarlas de forma verbal o solo va a ser todo vía correo electrónico no no si podemos hacer verbal para mí es mejor verbal entonces me dicen así está mi proyecto esto pienso y ahí coordinamos podemos coordinar pos horas podemos casos tenemos asignado la hora de los lunes miembros las dos horas podemos decir a ver el grupo media hora con dos estudiantes otro grupo así 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 de acuerdo también las dudas y inquietudes que tengan ustedes podemos coordinar para que no sea tan cansado porque ustedes es un proyecto más va a haber clases que no tengan ni que decir entonces ustedes mediante las dudas de ustedes van a hacer yo generalmente otra cosa yo tenía programado con ustedes hacer la siguiente manera iba a trabajar yo con fiscalizados y fiscalizadores el grupo uno digo fiscalizar al grupo nueve por ese caso si a ver el grupo uno y el grupo siete le fiscalizaba al uno y así entre todos entonces todos los lunes en clase presencial sábado yo le digo a ver grupo uno que hizo nueve chute no sabe ni que hizo nueve cero y así iban ganando puntos al inverso pero no entonces no voy a hacer esa clase ahí es la manera de que los estudiantes presionan el cese y trabajan pues yo preguntaba al grupo siete que hizo el catorce tampoco sabía catorce que hizo el dos no sabía pues así es el modo de de trabajar jóvenes eso era mi manera de que iba a hacer pero ahorita no pueden ustedes hacer o si si puedo hacer pero no déjemos a ver no hagamos eso porque yo tendría porque tenía que estar atrás del otro grupo a ver oye ¿estás trabajando? ¿qué estás haciendo? ah hiciste esto a ver tu cronograma ¿cómo es tu cronograma? ah pero vos de estar hasta aquí ¿qué pasó? ¿por qué no trabajaste hasta ahí? ¿dónde? vos primero adquiriste tal información que pues así estaban justificativos ahí me contaban a mí qué hizo tal grupo o cuánto trabajó el otro grupo o si no trabajaste no ingeniero ellos no trabajaron nada ya pues yo tenía ya el conocimiento por cuánto habían trabajado los grupos o cuánto no había trabajado ¿sí? por la emergencia no hubo como caso hacer eso no tenga mal sino es el modo de hacerles trabajar nada más ¿respondí la pregunta joven javier? sí sí ingeniero gracias vamos a cocinar también que puedan interactuar con los rusos en cierto horario también para no no cansarse la tos y así muy hirviendo y hirviendo para ir haciendo las cosas gracias dejo otra pregunta base de datos San Google la única base de datos que me puso sobre qué información quiere usted qué base de datos quisiera generación de energía generación generación a ver generación tesis como lo único que se me puso es tesis del MED o ex MED porque habían ya no decía el Ministerio de la General General que tiene otro nombre después de sacar también los grandes maestros de energía ¿sí? entonces ahí sabe a ver información de generación de todas generadoras que existen en el país y tanto hidroeléctricas termoeléctricas eólica, etcétera, etcétera, ahí hay más o menos algo. Sino directamente entrando a los grupos de negocio, la CENEL, ¿sí? Empresa Eléctrica Quito, Empresa Eléctrica Azores, Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, Empresa Emel Norte, etcétera. Diferentes de seguridad del país, pues ahí tienen también cierta información de, a veces, muchas centrales de generación. O directamente escribiendo a las entidades, o en el caso, ENSUR, que sería la de Villonaco, ¿sí? A la gerenta o a la enificación, que se llaman ingeniera, envíale algún correo que les dé alguna información de lo que usted requiere. Puede ser también directamente, también, a un miniserio de una cosa, si es de la universidad, envíale otra información y envíale un correo, a ver si tiene la suerte de que el texto. Esas son las recomendaciones, más directamente los planes maestros de la certificación que hay, del MED, o del MED, diremos, ahí sabe sacar información de las centrales, o lo que sea. Y generalmente, los mejores en tres, que hay más información. Claro que es un poco antiguo, pero ya hay un poco más de información. Eso puede ser con eso. Directamente, para ingresar a la, o tener acceso a la, a la de la universidad, ahí tenemos las tesis digitales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que echar a la leva y tienen que ingresar a la parte de la biblioteca y ingresar, a buscar información de lo que ustedes crean, necesario, o de echar a las tesis de sus compañeros, de años pasados. ¿Qué se puede decir por un momento? ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Si, empecemos. Eh, joven, Javier, vamos por orden, de acuerdo a lo que tengo en pantalla. Me informa dónde, de dónde es, cómo está la situación por ahí, la, en esa pandemia que vivimos, y cómo se encuentran ustedes, sus familiares. Entonces, eso, así todo para todos los ingenieros jóvenes. Eh, buenas noches, compañeros, compañeras, la mayoría creo que ya me conocen. Mi nombre es Henry Javier Caraguay Pauta. Eh, igual, ingeniero, un gusto conocerlo, igual, para colaborar en la, en la asignatura. Y yo soy de aquí, de la provincia de Loja, y por el momento, todo muy bien respecto a la salud. Claro, manteniendo las debidas medidas de prevención y de higiene. Eso no es. Eh, ustedes de la provincia de Loja, ¿de qué lugar espero? ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? Eh, soy oriundo de la parroquia Chantaco, pero ahora estoy aquí en la ciudad de Loja. Ah, ya, de Chantaco. Ya, gracias, Javier. Ahora vamos con Francis, eh, Francis Javier. Muy buenas noches, ingeniero, compañeros. Hola. Yo soy Francis Javier Pauta Beltrán. Este, soy de aquí, de la ciudad de Loja. Y también, gracias a Dios, toda mi familia, todos los que vivimos aquí en el barrio, no habían ningún infectado. Y estamos bien. Sí, me alegro, Javier. Gracias. Joven Lozano, Inti. Bueno, chiquiniero, soy inquilosado. La mayoría ya me conoce y soy, bueno, vivía lo que es en la ciudad de Loja, pero por el problema aquí de la pandemia, me traje aquí a mi parroquia, que es San Lucas. Entonces, de aquí hasta el momento, aquí todo normal. Entonces, no hay ningún conveniente, gracias a Dios, no ha pasado nada. Y, nada, aquí seguimos trabajando en lo que es la parte de telecomunicaciones, estamos un poquito más de riesgo, pero siempre trabajamos con lo que es las medidas de crear convenientes. Ya, dejo bien. Gracias. Santiago Flores. ¿Me escuchas, Santiago? Hasta que se conecte. ¿Todo bien, Santiago? Ahí, 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 estaba mal el micrófono. Ya. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Yo soy de la ciudad de Loja. Por acá la situación se encuentra un poco normal, se podría decir, este, no, el número de infectados no es muy elevado. Igual con mi familia nos encontramos haciendo la cuarentena en la casa. Ya, me alegro, Santiago. Se encuentra muy bien. La señorita Morales, no sé el nombre. Buenas noches, ingeniero. Yo soy Belén. Ya, se encuentra Belén. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, por ejemplo, yo soy de la provincia de Loja, igual. Y, bueno, por el momento ninguna novedad. Por esto de la pandemia, todo bien, pasándola en la casa. Y un gusto conocerla, ingeniero. Un gusto también, también. Jason. Buenas noches, ingeniero. Yo soy Jason Jiménez. Estoy de la provincia de Zamora, Chinchipe. Y vivo en Zumbi. Un gusto conocerle. Sí. Y de mi parte, o sea, estamos bien, tranquilos, haciendo la cuarentena y todo bien. Ya, me alegro, Jason. Se encuentra muy bien. Joven Herrera. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Por recibir clases virtualmente, pero esperando que las cosas se puedan solucionar y no volver a clases otra vez. Ya, joven. Gracias. Carlos. Pacchan. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, ya todos casi me conocen. Mi nombre es Carlos Iván, soy de la ciudad de Loja. Respecto a lo que es la pandemia, creo que en Loja cada día sale un nuevo infectado. Soy igualmente de aquí de la ciudad de Loja y igual guardando todas las medidas de precaución para muy pronto estar nuevamente en clase con todos y seguir aprendiendo un poco más cada día. Sí, eso nos concierne a todos, hasta el final de nuestros días, siempre aprendemos, todos los días aprendemos. A ver, me alegro, Carlos. Jaramillo, Jordano, Jordano, perdón. ¿Dónde está, ingeniero? Buenas noches. Sí, Jordano, Jaramillo me llamo. Y me alegro de conocerle igual. Pues nada, aquí soy yo en la ciudad de Loja y igual cumpliendo con la cuarentena como todos mis compañeros. No se han presentado en ningún caso por aquí por Daniel Álvarez y creo que estamos bien. Más que todo mi familia y todo, entonces no hay que preocuparse por el momento. Solo esperando que termine esta situación para ya poder vernos en la universidad. Gracias, joven, Jaramillo. Ya, ingeniero. Cristian, joven Cristian Malacatos. Buenas noches, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Ya, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Malacatos y soy de aquí, de la ciudad de Loja. Por lo pronto mi familia, estamos muy bien. Pero creo, por donde yo vivo, por bariografía, por el momento no se ha visto ninguna novedad. Y esperando que todo esto se mejore para poder volver a clase normalmente. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Gracias, Cristian. Joven Daniel. Ya, joven Daniel. Gracias. Cristian Pesantes. Buenas noches, ingeniero. Este, un gusto conocerlo. Mi nombre es Cristian Pesantes. Compañero, buenas noches. Este, todo bien. En casa, en el hogar y esperando que todo pase pronto. Ya, joven Cristian. ¿Ustedes de Loja, me dijo? Sí, de Loja, de Loja. De loja. Gracias. Gracias. Mi joven, Cristian Torres. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Torres. Soy de la provincia de Zamora, Chinchipe, de la parroquia Panginza. Y por acá está, por ahora, normal. No hay muchos infectados. Y estamos esperando que esto cese para poder tomar clases en la universidad. Pues yo tomo la voz. Ya. Me alegro, joven Cristian. Gracias. Compañero, Mauricio. Mauricio Poma. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Me escuchan? Vamos a, joven. Sí, Mauricio, perfectamente. Ingeniero, este, bueno, ya como todos me conocen, soy Mauricio Poma. Este, soy y vivo aquí en la ciudad de Loja. Este, bueno, esta situación de esta pandemia, realmente, es algo preocupante. Pero, bueno, es algo, ojalá ya pronto se mejore todo esto. Para poder tomar clases nuevamente con los compañeros. Así es, joven. Un gusto conocer a lo genial. Y a joven Mauricio. Muy amado, me alegro. Como dije, a todos los compañeros se encuentran muy bien. Vamos con Antonio. Kevin Nugra, ¿me encuentras, Antonio? O fue a la merienda. Sí. ¿Me escucha? Sí, exactamente. Buenas noches, ingeniero. Creo que la mayoría también ya me conoce. Soy Kevin Nugra. Yo soy de aquí, vivo en la ciudad de Loja. Y, como dicen mis compañeros, pues está preocupante un poco la situación de que cada día nuevos infectados. Pero en mi familia, gracias a Dios, estamos cumpliendo con la cuarentena y no ha pasado nada todavía. Todo bien. Me alegro. Ok. Sí, eso. Muy amable. Gracias. Vamos con Paul. Tommy Paul. ¿Qué tal? Ingeniero, buenas noches. Ya todos me conocen por igual. Y, bueno, mi nombre es Tommy Paul, cevichay romero. Y soy de acá, de la ciudad de Machala. Y, bueno, por acá un poco está más elevado el asunto, pues, de los casos. Empezando por la costa. Pero, bueno, en la familia todo está bien. Cumpliendo la cuarentena y tomando las medidas necesarias, ¿no? Así es. Aquí estamos todas las recomendaciones que nos hacen llegar para la prevención. Me alegro, Paul, de la provincia del Oro. Sí. Gracias. Diana. Compañera. Diana. Elizabeth. Sí, buenas noches, ingeniero. Un gusto conocerlo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diana Winsaka. Igual creo que todos nos conocemos. Y, pues, soy de la ciudad de Loja. Y con respecto a la situación, pues, igual con mi familia cumpliendo la cuarentena y esperando que la situación vaya mejorando. Gracias. Gracias. Gracias, compañera. Diana. Marlon. Compañero Marlon. Mi ex ingeniero, mi nombre es Marlon Mera. Ya creo que la mayoría de mis compañeros me conocen. Y aquí, soy del Cantón Calvas. La situación, sí, aquí se han presentado algunos casos, pero gracias a Dios no ha pasado a mayores. Entonces, igualmente se toman las medidas y se cumple todo lo que se ha dado. Ya, gracias. Gracias, Marlon Mera. El compañero Polivio. Marlon Polivio. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, hasta el momento mi familia se encuentra bastante bien, dando gracias a Dios, cumpliendo con todas las normas de seguridad y manteniendo la fe en que todo esto pase. Y así mismo, quiero darles unas palabras de aliento a mis compañeros, que nos mantengamos positivos y que este ciclo sea un éxito para todos. Gracias. Gracias, compañero Marlon Polivio. Sí, buenas noches, ingeniero. Compañeros, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Es un gusto saludarlos. Yo soy de Cayamaga, ingeniero. Solo nací ahí, no viví mucho tiempo. Actualmente resido en la ciudad de Quidelhoja. Respecto a la pandemia y la salud de mi familia, todos nos hemos encontrado bien. Soy el único al que le ha tocado seguir trabajando, pero gracias a Dios me he sabido cuidar. Entonces, por ese lado, estoy bien. Este ingeniero tiene una duda, nada más. Quería saber si tal vez usted, como está más cerca de directivos quienes toman decisiones en la universidad, no sabe si este ciclo lo vayamos a cumplir con clases virtuales o será que en algún momento nos llame nuevamente a clases presenciales. Bueno, joven, mientras los jueces cantonales mantengan las alesas, o las alas, rojo, amarillo, no sé, hasta que no digan que pueden retomar las clases normalmente, no podemos. Y a ciencia cierta nadie sabe ni el mismo rector que vaya a suceder esto en un ciclo. Pero si es que lo hagamos en clases virtuales, no habría problema. Pero esperamos que, si es que es posible, mañana podemos retomar las aulas, sería un gusto, sería yo, gracias. Pero hasta que haya algún pronunciamiento, yo les hago, vamos a ver, pero todavía no hay ningún pronunciamiento. Sí, eso, yo también, como les contaba, yo también soy, yo soy de la provincia, soy de acá en el canton Golacet, que está a 40 minutos de la ciudad de Cuentas, y no he podido viajar a loco por la próxima semana, también. Los pueblos desde mi casa, agradezco que avance y llegas antes de que cierren las vías, entonces, no puedo contar las cosas. Gracias, todo lo que sé. Vamos con el compañero Jonathan Tandazzo. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jonathan Tandazzo, ya la mayoría de mis compañeros me conocen. Bueno, esperando que todos se encuentren bien. Y con respecto, ah, soy de la ciudad de Loja, vivo en el sector lavanda. Con respecto a esta emergencia, pues, dando gracias a Dios, mi familia se encuentra bien, tomando las medidas de precaución necesarias para ya retomar las actividades cotidianas. Y pronto volverá. Sí, gracias Jonathan. Vamos con el joven Cedeño, Michael. Buenas noches con todos. Mi nombre es Michael Cedeño. Soy de la provincia de Esmeraldas, cantón Quilindé. Actualmente resido en el cantón Llanzaza. Y con respecto a la pandemia, por acá hay solo tres casos confirmados en la localidad. Son diez total, pero los otros no viven por aquí, así que no son un problema. Y nada, por acá está la situación controlada. La gente es muy responsable. El alcalde, muy pilas, la verdad, con todas las medidas que está tomando. Y nada, que sigamos avanzando. Y a pesar de que las clases sean virtuales o presenciales, pues, de mi parte creo que todos vamos a hacer lo mejor para avanzar en el ciclo. Y eso nomás. Gracias, Michael. Demos paso a joven Eduardo. Gracias, Eduardo. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Francia Eduardo Paladines Ludeña. Yo soy de la ciudad de Loja, como casi la mayoría de mis compañeros. Por acá, por mi casa, no ha habido muchos inconvenientes. Pero aún así, la situación está complicada. Actualmente, yo vivo con mi familia y mis abuelas. Aparte, tengo una bisabuela. Entonces, para ellas es muy complicado todas estas situaciones. Entonces, generalmente, los días jueves a mí me toca salir a hacer el mercado, a todos ellos. Y mientras más tiempo pasa con cada semana, uno ve que la gente está un poco despreocupando, como que ya le da igual. Aparte, por otro lado, los precios están subiendo. Es complicada esta situación realmente. Todo el mundo está haciendo lo posible para mantenerse, pero aún así hay mucha gente que está sufriendo cada día con esto. Pero tenemos que mirar para adelante y es para que todo se solucione. Gracias, ingeniero. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, es verdad. La gente ya se desespera. Ya muchos salen hasta a trabajar, a buscar una cosa. Muchos que no tienen que hacer el supermercado de las cosas. Eso es lo que les hace salir a muchos. Y como se dice, por ahí se descuiden. Algunos se olvidan de la emergencia que tenemos. Esperemos, como dijo el compañero, cuando lo hagan, que todo pase. Tengamos fe, que todos nos vayan muy bien a todos. Eso es lo que tenemos que tener. Bueno, Jóvenes, ahora finalmente lo que tenemos con el compañero Luis Hernández. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Luis Sánchez. Soy de acá de la ciudad de Cariamanga. Por acá, como comentaba mi compañero Marlon, primero aparecieron un cierto número de casos, pero hasta el día de hoy nos comentan que estamos en cero casos y, bueno, es una buena noticia, pero también como ha dicho que la gente se está confiando y está desesperando de eso por comentarle. Bueno, no se escuchó todo por la... Creo que tienen un poco de mal en internet por ahí, la señora Fernández de Marlon. Pero bueno, la idea es que la tomamos. Es de la ciudad de Cariamanga y que, bueno, también hay que descuidar a los jóvenes. Esos jóvenes, dudas, preguntas, háganmela. No es para las redes en este momento, sino para darla concluida a la reunión y para el día de mañana que me tengan ya los grupos y poderles saludar nuevamente. Conforme a los grupos y les dejo abiertos para la semana después de otra reunión. ¿No hay ninguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Bien, Cris, dígame. Nosotros tenemos un grupo de tres y queríamos hacerles saber para ver si nos aprueba. Sí, sí. Para ir pensando en el proyecto también. Ya, sí. Tienen que tenerlo. Para ir pensando en el proyecto, si no hay problema. ¿Alguien más? Sí, no hay problema, jóvenes. Si es que es en el 3. A ver, ¿alguien quiere más hacer el 3? Haga de 3. Les dejo abierto. Hagamos, 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 hagamos la siguiente forma. Pero hagamos el 3, otros más que quieran hacer el 3, háganlo. ¿Alguien quiere hacer el 2? Háganlo. ¿Quiere hacer el solo también? Háganlo. ¿Está bien? Más de eso ya no. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No, pero. Ya, jóvenes. Para mí ha sido un gusto saludarlos esta noche. Y, adiós mediante, esperemos mañana podernos, podernos encontrar nuevamente. Entonces, yo les voy a enviar el link de la, de las reuniones, jóvenes. Un gusto, una buena noche, me despido. Pasen bien, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Ingenieros, 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 Buenas noches.